No me mires con esa cara, es combustible nuestra mirada Para esa nariz, pita arrugada, esos ojos que quieren ser de mala Y la risa que se asoma, se te cuela por la boca, el momento llega, dispara Bicho malo, bicho malo, que no sabe lo que es para Entre dos dientes, un huequecito, y cada ojo, el infinito Una fresa, por barbilla, envuelta en seda, pura vida Y el cielo que se escapa, más, más alto, salta, salta, olor es casa en felicidad Bicho malo, bicho malo, que no sabe lo que es para Nunca antes fue tan importante, el caerle bien a alguien Un privilegio que no cambió por nada, ser de tu club de la carcajada Una cama elástica, una niña, y a su lado yo Godzilla No me mires con esa cara, solo una foto, no seas mala Y decimos, uy que fea, pero Paula, no nos creas así También nos robas el corazón Bicho malo, bicho malo Bicho malo, 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 b